A partir de este lunes, actualidad del Instituto Oficial Rafael Pineda Ponce, ubicado en el sector del Pino, jurisdicción del municipio de la Polvería Atlántida, inició la matrícula en las diferentes modalidades educativas 2020, luego que el pasado jueves y viernes las instalaciones fueron tomadas por alumnos y padres de familia en protesta a la cancelación de la jornada nocturna. Lo que hemos logrado es algo bastante bueno, llegamos a un acuerdo con la directora y se nos permitió que reabrieran matrícula. Ahorita en el momento se está matriculando, si hay algún interesado en matricularse, bienvenido a nuestra institución. ¿Qué comunicación habían tenido ustedes? Lo que nos dijeron era que se cerraba la jornada por falta de matrícula y es algo también entendible por tanta delincuencia y la situación del país, pero éramos muchos afectados, entonces nosotros nos opusimos a eso. En tal sentido, a través de un grupo de estudiantes con el acompañamiento de padres, familia y profesor, iniciaron una campaña para la captación de útiles escolares que se irán a entregar a los alumnos de bajos recursos que ingresen al centro educativo durante el presente año. Ya va último de carrera. De carrera. ¿Y cómo lo atendieron? ¿Todo bien? Todo normal. Muy bien, gracias. ¿Ya cumplió los requisitos y todo? Sí. ¿Los padres de familia apoyan mucho este colegio? Me refiero yo, vigilancia, se adora o algo por el estilo o no. Sí. ¿A ustedes les cuesta eso también, todo el mantenimiento del colegio o no le cargan durante el año? No, damos una pequeña actividad, hacemos actividades en el colegio. Así mismo, se espera que las clases se inicien en las cuatro jornadas de enseñanza el próximo 3 de febrero, donde la población de la comunidad del Pino tiene la responsabilidad con la Secretaría de Educación de Sostenibilidad Matrícula, alumnos de ciclo común y bachilleratos. Nuestra campaña consiste en recolección de útiles. Si usted quiere aportar desde un lápiz hasta un cuaderno o una mochila, para aquellas personas de escasos recursos. Sí, es verdad que trabajan nuestros compañeros, sin embargo, muchos trabajan solo para la comida, ¿verdad? Ya que el salario es muy bajo. Entonces, si usted puede colaborar en eso, perfecto. En la colonia, ahí nomás no nos alarguemos, teníamos una joven que nos dijo que ella quería entrar, se le sentía el ánimo que quería entrar, pero nos dijo que el único problema que tenía no era el de escasos de dinero. Entonces, nosotros nos comprometimos a ayudarle en lo que se pudiera. Para Telenoticias de Sínfono, vamos a seguir en cámaras, Ronald Hernández.